El no tener una bicicleta con que competir no le impidió a Juan Antonio Escorcia Ruiz Díaz participar en la Copa Nacional de Enduro que se cumplió en Melgar, Tolima el pasado fin de semana. El ciclista vallenato de 27 años se subió a una bicicleta prestada y fue el mejor del campeonato en la categoría expertos. Participé en una categoría que se llama expertos y estuve con 25 atletas de muy buen nivel, muchos de ellos profesionales hoy por hoy y ocupé el primer puesto en la categoría expertos. Juan tenía su herramienta de trabajo hace algunos años, pero una lesión que sufrió lo obligó a venderla para costear su recuperación. Bueno, yo tuve una lesión grave en el 2014 y para pagar mi recuperación tuve que vender mi bicicleta y desde entonces vengo corriendo en bicicletas de mis amigos. En el 2019 tuve la oportunidad de ser campeón nacional en Downhill en una válida en el departamento de Valle en Cali y esta vez volvimos a repetir las hañas igual en unas condiciones bastante complicadas. Hoy, una bicicleta apropiada para practicar su deporte cuesta alrededor de 12 millones de pesos, recurso que le es imposible conseguir en su trabajo de mesero. Las bicicletas son bastante costosas la verdad y no tengo la capacidad hoy por hoy de poder hacer una inversión de ese tamaño, entonces no tengo bicicleta realmente porque no tengo las herramientas de poder adquirirla. El presidente de la Liga de Ciclismo del Cesar, Cristian Gómez Molina, dice que recibe apoyos de Indupal y Ser Deportes, pero que no son suficientes para que sus deportistas tengan unas mejores condiciones. Yo hoy sí tengo que decirle y convidar tanto a la institucionalidad como a toda la empresa privada y a todos los amantes del ciclismo a que me ayuden a fortalecer a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí no conseguimos una herramienta, aquí no conseguimos una implementación para nuestros jóvenes, aquí no conseguimos el tema de una bicicleta para nuestros jóvenes. Es algo muy teso. Juan Escorcia lleva 10 años en el ciclismo, es especialista en las modalidades de downhill y enduro, cursa noveno semestre de sociología en la Universidad Popular del Cesar y su máximo sueño es representar a Colombia y al Departamento del Cesar a nivel mundial.